Nació el 13 de agosto de 1899 en Layton, Londres. Hitchcock dejó un legado duradero en el mundo del cine con un estilo único y sus películas fueron innovadoras. Pearl Hitchcock se destacó por su destacada habilidad y maestría en la creación de suspenso y en los trailers psicológicos. Algunas de sus películas más destacadas incluyen Psicosis de 1960, Los pájaros de 1963, Vértigo de 1958, La ventana indiscreta de 1954 y Rebeca, 1940. A lo largo de su carrera Hitchcock recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución al cine. Aunque nunca ganó un premio de la academia, como mejor director recibió un premio Irving en 1967 en reconocimiento de su carrera excepcional. Además fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 1980. Fred Hitchcock falleció el 29 de abril de 1980 en Los Ángeles, California, dejando un legado duradero en la industria del cine y su influencia se extiende hasta el día de hoy. Y sus películas siguen siendo estudiadas y apreciadas por amantes del cine en todo el mundo.